Música ¿Cómo dicen que en Pueblo Viejo no hay agua? Miren nomás que represa Pues sí, pero es propiedad privada y está prohibido el paso Pero yo no veo ningún otro camino para llegar a Pueblo Viejo Vamos a seguir por aquí Música Pues no entiendo esto de una represa en propiedad privada Claro hombre, esta represa debe haber construido algún potentado de la región Para controlar las aguas en beneficio propio, ¿entiendes? Ajá Ahí está Pueblo Viejo Música 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 ¡Pabla! Ustedes pueden matarme si quieren. Pero hay alguien que quiere que nos vayamos de pueblo viejo. ¡Cállate! ¡No me callo! Si no fuera por el ánima del río, ya todos hubiéramos muerto ahogados. Y tú dueltos. Eres el cómplice principal de Cánido Fonseca. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate ya! ¡Maldito! ¡Cállate! ¡Oiga! ¿Y a usted quién lo meta en esto? Vergüenza le sabía de dar esta vez pegando a un pobre viejo que no puede defenderse. Ese viejo habla más de la cuenta y habrá que callarlo como dé lugar. Damaso Galloso dice siempre lo que piensa. Y con la verdad en los labios tendrá que matarme. Cálmese. Cálmese ya. Ustedes no son de aquí, ¿verdad? No. Vamos de paso. En este pueblo suceden cosas muy extrañas. Sin que llueva se desborda la presa. Y el agua se lo lleva todo. No me cree, ¿verdad? Pregúnteselo a Lola Bermúdez. ¿Lola Bermúdez? Sí. Todo el mundo la conoce. Ella sabe mejor que nadie que da mazo galloso. No está loco. Bueno, está bien, viejito. Váyase a descansar. Después de la paliza que le dieron a esos tipos, bien lo merece. Gracias, señor. Gracias. Muchas gracias. Otra vez, damaso. Ya te he dicho que le rehuyas a esa gente. Ellos me buscan. Quieren que me vaya del pueblo porque lo sé todo. Lo sé todo. Está bien. Bien. Vete a la casa y cuídate. Qué bonita muchacha. Ese viejo debe haberse vuelto loco. Bueno, ¿qué no cree que debemos buscar un lugar donde descansar? Desde ayer no hemos parado. Yo, francamente, ya estoy hecho polvo. Por lo pronto vamos a ver si tomamos algo allí. Bueno. 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 Así que lo del ánima solitaria es cierto De dos inundaciones para acá Muchos han visto el ánima solitaria Pues nosotros no creemos en fantasmas Pues yo tampoco creía, pero... Dile a esos que aquí no queremos extraños Que cuanto más pronto se vayan, será mejor ¿Y ahora esos que se traen? Nada, es que en este pueblo no quieren forasteros Seguramente para que no se ahoguen Es que en otros lugares el agua puede traer frango, mosquitos Pero en pueblo viejo, solo trae la muerte Porque nadie sabe cuándo va a desbordarse la represa Solo el ánima solitaria Ustedes van de paso, ¿verdad? Pues quién sabe A lo mejor nos quedamos Pues allá ustedes En este pueblo sobramos ya unos cuantos No queremos gente nueva Vamos a casa de Lola Bermúdez Oye, chamaco ¿Dónde está la casa de Lola Bermúdez? Allí, en aquel portón ¿Allí? Gracias ¡A la casa de Lola Bermúdez! 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 Cálmate, damaso, cálmate. Ya te he dicho muchas veces que tengas cuidado con esa gente. Perdone, ¿se puede? Adelante. ¿La señora Lola Bermúdez? A sus órdenes. Soy Leonardo Moncada, señora. Viene usted que ni caído del cielo, señor Moncada. Nuestra situación es desesperada y no tenemos a quien recurrir. Mi hija Mari Carmen. Sí, ya tenía el gusto de conocerla. Es el señor de quien te hablé hace un momento, mamá. Ah, sí. Como que si no es por él. El tuerto y el encho acaban conmigo. No vale la pena. Mi ayudante, Pedro. Mucho gusto. Pero, pero siéntense, por favor. Voy a servirles un poco de café. Gracias. Muchas gracias, señora. Siento mucho haberla conocido en estas circunstancias tan penosas. Es verdad, señor Moncada, pero así están las cosas en este pueblo. ¿Ah, sí? A ver, cuéntenme, cuéntenme. Me interesa mucho saber qué es lo que sucede en este pueblo. La última inundación destruyó casi todo. Las casas, las siembras y el ganado que no pudimos recoger se ahogó. Pero lo extraño es que no nos explicamos esas inundaciones que frecuentemente nos traen hambre y desolación. A ver, cuéntenme más sobre eso. Puede ser interesante. Sí. Que a veces sin llover, sin motivo, el agua de la presa se sale y nos inunda. ¿Eso quiere decir que el exceso de agua les perjudica? Es un poco difícil de explicar. Porque las tierras de por aquí se mueren de sed y no producen. ¿Y el agua de la represa? Esa solo sirve para regar las tierras de don Cándido. Sí, Moncada. Esa es precisamente nuestra mayor calamidad. La falta de agua. Y cuando ese hombre la suelta, es solo para causarnos daño. Entonces, ¿por qué siguen aquí? El amor a la tierra. Aquí nacieron y murieron nuestros padres. Y aquí tenemos que morir nosotros también. Bueno, en todo esto parece haber algo sobrenatural. Algo misterioso que sería importante conocer. Estoy dispuesto a ayudarlos en todo lo que sea posible. Y seguramente que será mucho. Hay gente que no le conoce por estos rumbos. Pero yo sí sé quién es Leonardo Moncada. Bueno, pues desde ahora cuénteme como uno de los suyos. Y ahora con su permiso, señora. Nos vamos a retirar, pero mañana vendremos a planear los dos. No, no. Ustedes se quedan aquí con nosotros. No faltaba más. Bueno, no tenemos muchas comodidades que ofrecerle, pero... Es que no podemos aceptarlo. ¿No dijo que estaba dispuesto a ayudarnos? Hay mucho que hacer. Y mientras más cerca esté de nosotros, mejor. Bueno, pues le agradecemos mucho, señora. Maricarmen, prepara una recamada para los señores. Nuestra situación es tan desesperada que no debemos perder el tiempo con palabras. Leonardo Moncada, que es un hombre de buena fe y está dispuesto a ayudarnos, tiene un plan que quiero que todos ustedes escuchen. La señora tiene razón. Mientras menos se hable, es mejor. Se me ha ocurrido que se pueden vender las reces que se hayan salvado de la última inundación. Y con el dinero que se junte, formar un fondo común para beneficio de todos. La idea no es mala, pero ¿cómo vamos a llevar el ganado hasta Palmarito, que es el poblado más próximo? ¿Recuerdan que el camino por donde pueden pasar las reces está inundado? Yo sé que el otro camino es privado, pero yo les prometo a ustedes conseguir de Cándido Fonseca que nos deje pasar el ganado por allí. ¡Ese no da permiso! ¡Usted no lo conoce! También sé que no es nada fácil. Por eso pido la ayuda de algunos de ustedes. Yo voy con usted. Yo también. ¡Y yo también voy con ustedes! Gracias, pero no podemos ir todos. Será conveniente que mientras algunos nos ayudan con el ganado, otros se queden reconstruyendo sus casas. Es mi hijo, José. ¿Les parece bien que José escoja el grupo que nos ayudará a llevar las reces? Entonces vayan a reunir el ganado para salir esta tarde a las tres. ¿Tú crees que Fonseca nos deje pasar? A menos que usted logre un milagro. Sería inhumano que no nos dejara. Fonseca no sabe de esas cosas. ¡Vaca! ¿A dónde van con ese ganado? ¡A Palmarito! Vamos a hablar con Cándido Fonseca para que nos deje pasarlo. Ahí está la respuesta de Fonseca. No tienes tan mala puntería. Lástima que no sepas pelear más que con armas de fuego. Yo peleo de cualquier manera. ¿Ah, sí? Pues si eres tan decidido, tuerto, vamos a pelear de hombre a hombre. Haciendo una apuesta. ¿Una apuesta? Sí, una apuesta con su respectivo premio. Si ganas tú, yo me iré para siempre de pueblo viejo. Pero si pierdes, me dejarás pasar con el ganado. Acepto. Pero con una condición. ¿Cuál condición? Entrará usted nada más. Pero desarmado. Pelearíamos aquí adentro a usted y yo solos. De acuerdo. Lo que va a hacer es una locura, Moncada. ¿Por qué? Los hombres del tuerto pueden atacarlo. Y nosotros aquí afuera nada podríamos hacer. No creo que se atrevan a tanto. No entre, Moncada. José tiene razón. He prometido pasar el ganado y yo siempre cumplo mi palabra. Bueno, Moncada. Moncada, ya está usted en una propiedad privada. Yo podría pegarle un tiro y agregar que usted brincó la cerca para robar. Puedes hacerlo si crees que así debe pelear un hombre. No. Tenemos una cuenta pendiente. Y ahora me lo voy a cobrar. Y ahora me lo voy a cobrar. ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Quieto, Moncada! ¡Ustedes están bien quietos! ¡Vamos, muchachos! ¡Arreglos para acá! ¡Vamos! Eran muchos, jefe, y nos agarraron por sorpresa Y ustedes, tres armados, no pudieron detenerlos ¡Nos habían matado! ¿Y esos golpes que tienes en la cara, cómo te los dieron? ¡Nos cayeron encima como fieras! ¡Qué raro! ¿Y a ustedes no les pegaron? Pues, patrón, ¿sabes? Pues, la mera verdad, don Candido Cuando apareció el ánima... Ah, con que también apareció el ánima, ¿no? Sí, señor, sí, señor Déjenme solo con este ¡Fuera! Ya sabes cómo acostumbro tratar a los que me engañan Vas a decirme todo lo que pasó Sin dejar un detalle ¡Habla! No me pegue, patrón ¡Me canso! ¡Habla! Sí Sí, le diré toda la verdad 8,800, 8,900 Está completo su dinero Muchas gracias, señor González Que le vaya muy bien, amigo Hasta la vista A ver, José ¿Esas son las listas? Sí A ver Ajá Tú, Pedro Con tres de los muchachos te vas a comprar esta ropa Está bueno Y tú con otros dos Consíguete las bestias para cargar la mercancía Sí, señor Tú compras las semillas y las medicinas, José Aquí están las listas ¿Y usted no va a ir con nosotros? ¿No le parece que pueden prepararnos una emboscada al regreso? Precisamente por eso quiero adelantarme Es casi seguro que el tuerto y los suyos nos estén esperando en el camino Necesito hablar con Fonseca Allá nos vemos Está bueno Ustedes tres vienen conmigo Vámonos Vámonos ¿Qué tal, José? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo te va, René? ¿Cuándo regresaste? Acabo de regresar Ya es por aquí Vine a vender unos animales Anda, vente a tomar una copa No, gracias Todavía tengo que hacer unas compras Vamos ¿Solo una? Bueno Nada de matarlo No comprenden que les echarían a ustedes la culpa y de paso a mí Necesito que me lo traigan vivo Pero jefe, ese tipo le va a dar un dolor de cabeza Ya le conté lo que anda haciendo Precisamente por eso me conviene tenerlos cerca de mí A mi servicio A cualquier precio Así la gente creerá que los ha traicionado Además Ningún extraño debe saber lo que pasa en Pueblo Viejo ¿Entienden? Sí, jefe A ti, tuerto, te hago responsable de que todo salga al pie de la letra No se preocupe, jefe Todo saldrá como usted lo ordenó Perfectamente Para cualquier cosa yo estaré aquí Vamos Andando Angelina ¿Qué haces por aquí estas horas? ¿Crees que no me aburro de estar siempre encerrada aquí? No te molestes, fue una simple pregunta ¿Sabes que regresó René? ¿Quién te lo dijo? Vino a verme Está viviendo en el Palmarito Desvergonzado, solo viene a ver que puede robarme Borracho, mujeriego, jugador Bonita, laja para ser hijo mío ¿Y te extraña? ¿Qué quieres insinuar? Que nadie más que tú tiene la culpa de cómo ha salido ese muchacho Ya es muy tarde para hacer recriminaciones Lo único que te digo es que no quiero verlo por aquí Pues va a ser muy difícil que lo impidas Porque en Pueblo Viejo sigue inquietando a esa pobre muchacha ¿A quién te refieres? A Mari Carmen Bermúdez Mari Carmen Bermúdez Bueno, René, me alegro que hayas vuelto ¿Sabes? Tengo que hacer Espérate, hombre, vamos a tomarnos la otra No siempre tenemos la oportunidad de que brindemos juntos Además Casi somos de la familia No me toques ese punto Bien sabes que yo no estoy de acuerdo Está bien, hombre, está bien Pero no es para que te molestes ¿Le sirvo lo mismo? No, ahora tráenos una botella de ron Del mejor Ya me enteré que vendieron muy bien los animales que trajeron ¿A cómo se los pagó don Lencho González? Nos dio ocho mil novecientos pesos Y en ellos están cifradas las esperanzas de los campesinos de Pueblo Viejo Muy bien Vamos a brindar por la buena venta que hicieron Salud Salud Vienes solo Qué buena oportunidad para echármelo No hagas burradas Recuerda lo que dijo don Cándido Tienes razón Vamos a parapetarnos tras esa lomita Ya saben lo que tienen que hacer No, 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 no No, 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 no ¡Quieta, Moncada! ¿Esa es la manera de pelear de ustedes, cobardes? No, 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 no Es bueno para los trancausos el pelado este, ¿eh? Sí, por eso es oro a la malagueña. Dale con él. Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño que me sirvan una copa y muchas más. Que me sirvan de una vez pa' todo el año que me pienso seriamente emborrachiar. Si te cuentan que me vieron muy borracho, orgullosamente diles que es por ti. Porque yo tendré el valor de no negarlo, gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante y el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Cantinero. Ya esta botella está vacía. Yo invito otra. Para de hoy en adelante y el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza. cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza. Porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. cantaré por todo el mundo mi dolor. No lo quisiera, Se acabó. Pero hemos estado contentos, ¿verdad? Ah, ¿qué te preocupa? Con ese otro rollo de billetes podemos seguirlas toda la noche. No, este dinero no es mío. Es igual que si no lo trajera. Salud, por el gusto de habernos conocido. Digo, encontrado. Salud. Eh, perdónen. Quisiera echarme una manita al poca. No, no, no. Yo no juego. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Tienes miedo? ¿Miedo yo? Acuérdate que siempre te ganaba. Quizá al ratito mi amigo se anime. No. Ah, ántale, hombre. No, no. ¿Y si pierdo? Me busco el gran lío. Bueno, lo mejor puedes ganar. Salud. Salud. No soy hombre de violencias. Lo hice traer aquí porque creo que usted y yo podemos entendernos. No es hombre de violencias, ¿eh? Bueno. Eso depende. Hablemos con calma, entonces. Tengo entendido que usted ha violado mi propiedad. El tuerto y los hombres que cuidaban la entrada me dijeron que usted y sus amigos los obligaron a franquearles el paso a punta de pistola. Mintieron. El tuerto y yo peleamos haciendo una apuesta. El vencedor ganaba un derecho. Ah, ¿sí, eh? No sabía. Puerto. Ven acá. Me gusta siempre aclarar las cosas. Es mejor así. A ver si se atreve a sostener su mentira delante de mí. ¿Me llamaba usted, jefe? Ven acá. Quiero que me cuentes delante de Moncada la verdad de todo lo que pasó esta mañana. Bueno, jefe. Yo ya le expliqué. Sí, pero lo que no me explicaste fue que entre el señor Moncada y tú hicieron una apuesta y que el vencedor tendría un derecho. ¿Cuál era ese derecho? Si él vencía, yo me iría de pueblo viejo para siempre. Pero si yo ganaba, entonces él me dejaba pasar con el ganado. ¿No es así, tuerto? Jefe, yo creía que... Está bien, está bien. Ya hablaremos tú y yo después. Puedes irte. Pero, jefe... ¡Lárgate! Bueno, ¿piensa usted llevar a cabo su acusación? La acusación es un arma que puede servirme para que usted acepte una proposición mía. ¿Cómo? ¿Se atrevería usted a acusarme sabiendo que todo es una mentira? Mire, Moncada, en la vida me importan los fines que persigo, no los medios que utilizo para conseguirlos. No me explico qué le pudo haber pasado a José. Quedamos en que aquí nos encontraríamos. Quiera Dios que no le haya sucedido alguna desgracia. Full de haces con reyes. Se me acabó el dinero. No juego más. Yo tampoco. ¿Qué quieren, muchachas? Así es el juego. Otro día ganarán ustedes. Me has ganado dos mil cuatrocientos pesos. No juego más. ¿Qué clase de jugador me estás resultando tú? En el juego hay que buscar el desquite. De todas maneras, vas a quedar mal. Tienes razón. Quizá me cambie la suerte. Dame cartas. Yo necesito a un hombre como usted para que ocupe mi puesto en la finca. Le asignaría un magnífico sueldo y un tanto por ciento en las ganancias. Me parece muy bien, pero... Además, ya no presentaría la denuncia evitándole todos los perjuicios que pueda ocasionarle. Usted debe comprender que una decisión tan importante debo pensarla. Puede usted tomarse todo el tiempo que crea conveniente para decidirse. Yo aquí esperaré. Puede usar el camino con los campesinos. Su amigo también tendrá un empleo aquí en la hacienda. Muy bien. Muchas gracias. Ya nos veremos. Señor Moncada. Yo sé quién es usted y quiero pedirle que acepte la proposición de mi hermano. No puedo decirle nada más por ahora. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó, Pedro? Esperaba encontrarlos cerca de la hacienda y se han tardado mucho. José, es que no hemos podido movernos de aquí. José no ha regresado todavía. Los muchachos lo andan buscando. Qué raro. ¿Por cuántas cartas fuiste tú? Por dos. Y mi resto. ¿Qué tienes? Tercia de reyes. Esta vez gano yo. Un momento. Tercia de haces. Estás de malas, hermano. René. Devuélveme ese dinero. ¿Pero tú crees que esto es un juego de niños? Tú sabes que ese dinero no es mío. Claro que no es tuyo. Ahora este dinero es mío. Es de los campesinos. Me lo dieron para comprar medicinas y semillas. ¿Por qué no pensaste en eso antes de jugarlo? Bien, muchachos. Ya que ustedes fueron los perdedores, los invito a un trago. Juega. Escúchame, René. Préstame ese dinero y luego te lo pago. Por algo somos amigos, ¿no? Claro que somos amigos. Pero las deudas de los fuegos son sagradas. Ustedes sí saben perder, ¿verdad, mujer? Bueno, pues claro. Salud. 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 Tú no puedes hacerme eso, René. O me das ese dinero o te mato. ¡Suelten a ese hombre! ¿Qué es lo que sucede aquí, José? Me ganó todo el dinero en el pócar. Por eso estaba tratando de quitárselo. No, pero así no, José. Ese dinero lo perdiste tú en el juego y ahora es del señor. Menos mal que a veces se encuentra uno con personas decentes y honradas. ¿Quién es este señor? Es René Fonseca. El hijo de don Cándido. Ah. ¿Y tiene necesidad el hijo de don Cándido Fonseca de ganar el dinero a los pobres campesinos que han obtenido con sacrificios? Bueno, de alguna manera tengo que buscarlo. Mi padre me retiró una pensión que tenía y no quiere ni verme. Y yo necesito dinero. Pero en fin, para que veas que soy parejo, nos echaremos una última mano. Así tendrás la oportunidad del desquite. no tengo con qué jugarte. ¿Sobre tus tierras? No son mías. Esas tierras son de mi madre. Escuche, René. Usted es un hombre de mundo que confía en la suerte. ¿No es así? ¿Qué le parecería jugarse un albur conmigo? Me encantan los albures siempre y cuando sean en buena ley? Claro, desde luego. Me han dicho que usted es muy buen tirador. Bueno, no presumo, pero usted dirá. ¿Sabía usted que su padre tiene gran interés en que yo trabaje para él? No, no sabía nada. ¿Y usted podría conseguir que yo trabajara para su padre? ¿Yo? Claro. ¿Y así se ganaría su confianza? ¿Y en qué forma? Vamos a competir en el tiro de pistola. Tres tiros cada uno. El que haga los mejores blancos ese ganará. ¿Y qué es lo que está en juego? Usted ganará el derecho de que yo trabaje para su padre. Y yo el dinero de los campesinos que usted le ganó a José. Me gusta la idea. Así le daremos a él la oportunidad de reparar su falta. Vamos, cari. Bien. ¿Quiere usted tirar con su pistola o con la mía? A mí me es igual. Usaremos la suya. Está bien. Tres balas cada uno. Tiraré yo primero. Tres balas cada uno. Muy buen tiro. Lo felicito. Pero ahora vamos a darle más variedad al asunto. le faltó colocar la otra carta. Es que solamente voy a hacer dos disparos. ¿Y por qué dos? Porque la tercera bala será para usted en caso de que no cumpla para el trato. ¿Podría usted mejorar ese tiro? Desde luego que no, pero ese no fue el trato. mire usted, jovencito. Usted como hijo de rico está acostumbrado a salirse siempre con la suya, pero conmigo no va a poder. Venga el dinero. Venga. Saldremos al amanecer. Sí. Adiós. Adiós. Quiereme mucho Dulce amor mío que amante siempre te adoraré yo con tus besos y tus caricias mis sufrimientos acallaré cuando se quiere de veras ¿Cómo te quiero yo a ti? Es imposible mi cielo tan separados vivir cuando se quiere cuando se quiere de veras ¿Cómo te quiero yo a ti? Es imposible mi cielo tan separados vivir tan separados vivir tan separados vivir vivir tan separados vivir tan separados Cuando se quiere, de veras, como te quiero yo a ti. Es imposible, mis cielos tan separados, vivir. Tan separados, vivir. ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa, hija? El ánima. El ánima que cruzó por mi ventana. El ánima aparece siempre que hay un peligro. Y ahora hay un peligro rondando esta casa. ¿Pero qué peligro puede amenazarme? Su amistad con René Fonseca. ¿Lo dices por la serenata que me trajo ahora en la noche? Sí, Mari Carmen, por eso. Ese hombre ha vuelto y no te conviene, compréndelo. No te preocupes, mamá Lola. Ahora pienso distinto. Vamos, hija. Acuéstate y ya mañana hablaremos. Juan Ramírez. Eusebio Ortega. Abundio Pérez. Moncala, quiero darles las gracias en nombre de todos. Rosario Gómez. No hice más que cumplir con mi deber. Yo también quiero agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. ¿Qué menos podría ser que proporcionarles un poco de felicidad a estas gentes? Carlos Martínez. Y a ustedes. Isabel Vázquez. Magdalena Estrada. ¿Qué ha sabido de Moncala? Muy temprano pasó por aquí con otros. Iba con varios burros cargados con víveres y materiales. Está organizando bien a los campesinos, ¿verdad jefe? Bueno, ¿y qué va a conseguir con eso? Que en lugar de jalar cada quien por su lado, van a trabajar todos juntos para que haya mejores cosechas para todos. Ya unidos, tendrán más fuerza para cualquier cosa. ¿No lo creen jefe? Es verdad. A nadie se le había ocurrido eso hasta ahora. Dile a la gente que nos vamos para Pueblo Viejo. Está bien jefe. ¿Qué sé? Dame más clavos. No tengo. Se acabaron. ¿Cómo se acabaron? ¿Sabes cómo conseguimos más? Es difícil conseguir por aquí. ¿Por qué no te vas a...? ¿Y ahora eso? Seguro que vienen a tratar de vendernos algo. ¿Vendernos? ¿Con qué podremos comprarles nada? No les hace falta madera. ¿Se quiere burlar de nosotros? Sabe que no tenemos dinero. No les vengo a vender nada. Mi intención era regalarles esto que traigo. Vamos muchachos. Descarguen la madera y esas cajas de clavos. No nos hace falta su madera. Puede llevársela. No, un momento. Así tampoco, José. ¿Usted va a aceptar esas cosas? ¿Y por qué no, muchacho? Porque usted nunca ha ayudado a los campesinos. Mal podía ayudarlos. Porque cuando intento hacerlo ustedes me rechazan. Yo no me ensucio las manos trabajando sus tablas. ¡Quieto, tuerto! Hemos venido en son de paz. Hasta ahora nos hemos odiado los unos a los otros. Porque usted lo ha querido así. Yo no les daba nada porque ustedes me odiaban. Y me odiaban precisamente porque yo no les daba nada. Pero he pensado que no podemos seguir viviendo así, hombre. Después de todo, somos vecinos. Antes de que llegara Moncara usted no pensaba así. Vié de seguir siempre en mi error. Bueno, mire. Vamos a aceptarle sus tablas. Pero le advierto que no nos va a comprar con eso, ¿eh? No hay ningún compromiso. Ni las gracias quiero. ¡Vámonos, muchachos! ¡Señor Moncara! ¡Señor Moncara! ¿Qué te pasa? La señora Angelina de la hacienda de Fonseca manda a suplicarle que acepte el puesto que le ha ofrecido su hermano. Dile a esa señora que a mí no se me compra con tablas. Ella nada tiene que ver con esto. Dice que es un asunto de vida o muerte para el pueblo. Está bien. Dile que aceptaré. Muy bien, Moncara. Desde este momento es usted mi capataz. Una sola cosa más, don Cándido. ¿Usted irá? Usted me pagará única y exclusivamente por mi trabajo. Mi tiempo libre lo emplearé en lo que mejor me plazca. Hombre, desde luego. Yo no compro un esclavo, sino que contrato a un capataz. Pero le advierto que va a tener mucho trabajo. Y no quisiera que fuera usted a pensar que trato de acaparar su tiempo para restárselo en otras actividades. ¡Tuardo! No se preocupe. Yo sé cumplir con mi deber. Eso espero. Enseñale al señor sus habitaciones. Está bien. Con permiso. Otra vez nos quedamos solos. Sin alguien que nos ayude. Los campesinos están desalentados. Después de todo, no debían depender de un extraño. El líder debería ser uno de ellos mismos. Tú, por ejemplo. Unos pocos siguen confiando en Moncada. Otros piensan que se vendió. Los demás creen que esto tenía que suceder. ¿En dónde está el señor Moncada? Por allá anda, señorita. Y que vayan separando las 50 reces ya marcadas que vamos a mandar a la Noria. Está bien. Tú, Pedrito. Ve a ver si no se le ofrece algo a don Cándido. Muy bien. ¡Maricarmen! ¿Qué haces aquí? Y yo que llegué a creer en su amistad. Y se ha burlado de todos, Moncada. ¿Verdad que no tiene nada que decir? ¡Hipócrita! ¡Mentiroso! Perdóname, Mari Carmen. Por el momento no podría explicarte nada. Ni falta que hace. Pronto se dio a conocer. Ya sabemos quién es. Haces muy mal en juzgarme así. Yo no he tenido la intención de... ¿No ha tenido la intención de burlarse de nosotros? Yo no he querido burlarme de nadie. Las circunstancias... Con nosotros no podía sacar nada. En cambio, con su nuevo amo... Escúchame, Mari Carmen. Ya le he dicho todo lo que tenía que decirle. ¡Mari Carmen! No te imagines la falta que me hacías. Estaba loco por volver. Y yo soñándote. Esperando con ansia tu regreso. Ahora no nos separaremos jamás. Aunque tu familia se oponga. Pero es que no comprendes, René. Yo no puedo desobedecer a mamá Lola. Esa mujer no es tu madre. Y tú lo sabes. Pero la quiero como si lo fuera. Muy bien. Entonces trataré de ganármela. Te lo juro. Me tengo que ir. No sé a qué vengan a buscarme. Te veré mañana aquí mismo. Haré todo lo posible. Adiós, mi vida. Adiós. Oye, Mari Carmen. ¿Qué le pasa a mamá Lola que todavía está encerrada en su recámara? No sé. Pensé que estaría cansada y no quise molestarla cuando salí. ¿Por qué no pasas a verla? Está bien. Mamá Lola. Mamá Lola. ¿Qué te pasa, hija? Nada. Es que estábamos preocupados como no te levantabas. Es que me siento un poco cansada. Creo que pesqué un resfriado. No debiste salir anoche. ¿Quién te dijo que salí? Yo te oí. No podía dormir. ¿A dónde fuiste? Pues... Pues fui a... a ver cómo quedaron destrozados los campos. ¿Y si te sentías mal? ¿Para qué saliste? No te lo puedo decir. Es que estoy tan preocupada. Mamá Lola. Quiero que me digas algo que nunca has querido revelarme. ¿Qué quieres saber? ¿Quién fue mi madre? ¿Crees que te oculto algo por mi propia voluntad? No. Hay juramentos que no pueden romperse. Ya lo sabrás algún día. Ahora, contéstame tú una pregunta. ¿Crees que tengo yo algo que ver... con el ánima del río? No sé. ¿Es que las apariciones de ellas siempre coinciden con tus salidas de la casa? ¿Qué pasa? Mamá Lola. ¿Qué secreto? ¿Qué hay en todo esto que no acabo de comprender? Nada, hija. Nada. Solamente que... que quiero dedicar lo que me queda de vida para... para ayudar a la gente de nuestro pueblo. ¿Dónde has estado? Con una amiga. Mientes. Te vi venir de la hacienda. Has estado con René. ¿Y si así fuera qué? ¿No tengo derecho a quererlo? René es un hombre perverso. No te conviene, Mari Carmen. Vamos, hijos. No deben pelear entre ustedes. Lo que pasa es que están ciegos de rencor. Por eso dicen que los Fonseca están malditos. Si no están malditos, por lo menos el padre de René es un canalla. ¿Y si mi padre a quien no conocí hubiera sido malo? ¿También me juzgarías a mí por él? René no debe pagar las consecuencias de lo que hace su padre. José tiene razón, Mari Carmen. Todo lo hacemos por tu bien. Los Fonseca nos han odiado siempre y... Eso no es verdad. René no es malo. ¡No es malo! Mari Carmen. ¡Vaya separando las reces que vamos a marcar! ¡Yo después los alcanzo! ¡No! 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 Te has ido a casa de mi padre a buscarlo. ¡No! 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 ¡Mamá Lola! ¡No! Quiero decirte algo. Si, dime hija. Voy a casarme. ¡Qué dices! ¡Pero estás bromeando! No, mamá. ¡Lola! Es en serio. Voy a casarme. ¿Y se puede saber con quién? Con René ¿Con René has dicho? Sí, mamá, con René Bueno, pero te has vuelto loca Tú sabes que jamás permitiré que te cases con ese hombre ¿Pero por qué? ¿Por qué no me puedo casar con él? Bueno, es que no te conviene Ya te lo he dicho Esa no es una razón Además, nadie puede impedir que quiera a René Él es una víctima del odio que le tienen a su padre No, no es eso Y para que veas que no es un capricho de nuestra parte Hoy mismo iré a hablar con la tía de él ¿Ella podrá darme informes suficientes? Que nada van a influir en mi determinación Tienes que hacer algo para alejar a ese muchacho de aquí, Angelina Sí, tienes razón He hablado con él, lo he amenazado inclusive Es un canalla Maricarmen tampoco, Cede Cree que René es una víctima del odio que sentimos por Cándido Esto es terrible Por cualquier medio tenemos que evitar que Maricarmen... Pero si esa es mi angustia Ella cada día está más enamorada de él Ni modo de decirle que... Además Mi autoridad también tiene un límite No soy su madre Es cierto Pero qué podría hacer una madre por ella Que no puedas hacerlo Lola Dermúdez vino a ver a doña Angelina ¿Estás seguro de lo que dices? Tan seguro como que ella está allá adentro No me explico cómo se atrevió a venir en pleno día Exponiéndose a que la vean Eso pienso yo también Tú cuida de que no vayan a verla Y que no se prolongue demasiado la conferencia Yo voy a hablar con don Cándido Sí, señor ¿Ya le dijeron que ahí está Lola Dermúdez encerrada con doña Angelina? Sí, me lo acaba de decir Carlos ¿Y no le parece extraño que haya venido a esta casa Sabiendo el odio que hay en contra de ella? Sí, muy extraño Algún secreto hay entre las dos mujeres Tenemos que esclarecer este misterio Mucho ojo, ¿eh? Verdaderamente no sé qué decirte Imagínate que ahora se presentara la madre de Mari Carmen para darle consejos No sería más que una intrusa ¿Una intrusa? Sí Porque lo primero que ella le preguntaría es por qué la dejó abandonada tanto tiempo Escóndete ahí en el vestidor ¿Quién es? Soy yo, señorita Angelina Pasa ¿Qué sucede? Moncada llegó Y yo le dije que Lola estaba aquí Está bien, puedes retirarte Lola Siéntate Y la verdad es que es muy difícil que los campesinos levanten cabeza ¿Pero por qué? Porque en época de lluvias se pierden las cosechas y se ahoga el ganado Bueno, pero eso puede evitarse Construyendo una segunda represa Pero eso cuesta mucho dinero Y yo no voy a regalárselo a agentes que me odian Por eso mejor trato de comprarle sus tierras ¿Ha visto usted la represa? No Del otro lado de la casa se ve mejor ¡Patrón! 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 ¡Carlo! ¡Carlo! ¿Qué sucede? El ánima solitaria la vi por allá arriba ¡Vancalina! ¡Vancalina! Está desmayada solamente Vamos a llevarla a su cama Un poco de coñada le hará bien ¡Vancalina! ¡Vancalina! ¿Qué pasó? Eso mismo podríamos preguntarte nosotros. ¿Qué pasó? Oí los gritos de Carlos. Fui hasta la ventana y me asomé para ver. Y vi el ánima cruzar. Vamos, mujer, no digas tonterías. Tú también vas a creer en eso. Pero, ¿cómo no voy a creerlo si yo lo vi? Después sentí que el mundo se me abría a los pies. Ya no supe más. Quédate quietecita en tu cama. Un poco de descanso te hará bien. Yo la vi. Venga conmigo que le voy a enseñar. Mire, ahí está la represa. Todo eso lo he hecho yo. Con la segunda represa, pueblo viejo sería un emporio. Pero mientras no me vendan, que traguen agua de vez en cuando. Con permiso. Siga. ¿Y Lola? Ya se fue. No la vieron. Está bien. No la vieron. No la vieron. No, no. No, no. De oro. ¿Con qué? ¿También es usted aficionado a la literatura, señor Munkada? Pues sí, me gusta leer mis ratos de ocio. Pues aquí tiene muchos libros interesantes para sus ratos de ocio. Cuando guste puede tomarlos. Muchas gracias. Con permiso. Gracias. 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 No, no te asustes. Oye, estoy convencido de que algo muy raro está sucediendo aquí. ¿Verdad que sí? Sí. Mira, vas a hacer una cosa. Te vas al pueblo y con la mayor discreción posible tomas datos sobre Lola, Mari Carmen y José. Y por la tarde nos vemos allá. ¿Seguro? Sí. ¿Hablaste con esa persona? Sí. Quise saber si era cierto que también ella se oponía a tus relaciones con René, su sobrino. Pero siéntate. ¿Y qué te dijo? Mira, hija, mejor que Angelina. Nadie puede conocer a ese muchacho. Pues yo me aprecio de conocerlo muy bien. Si ese amor de las jovencitas fuera tan sabio, no habría tantas lágrimas regadas por esos mundos de Dios. Bueno, pero, ¿qué te dijo esa señora? Que yo me había quedado corta. Que René se burla de todas las muchachas que enamoraron. Él se habrá burlado de otras, pero de mí no. Yo tengo mucha fe en él. También las otras la tenían y se ha burlado de ellas. Escucha lo que voy a decirte. ¿Qué? Él mismo le dijo a su tía que tú eras de sus conquistas más fáciles. Mentira. Angelina no dice mentiras. Lo que pasa es que esa vieja odia a los jóvenes porque no tiene ni fuerzas ni salud para enamorarse. No te permito que hables así de él. Ay, Carmen. Hija. Me dejé llevar por un momento de ira. Pero, pero es que yo no puedo dejar que tú... Y aquí es donde dicen que está esa persona que se llamaba Mingo. ¿Y dices que Fonseca lo odiaba a muerte? Sí. ¿Por qué él quería casarse con la señora Angelina? ¿Qué averiguaste de su muerte? Pues unos dicen que muy ahogado. Otros dicen... Pues la mera verdad es que está muy misterioso. ¿Y de Lola qué sabes, oye? Hay algo entre ella y la señora Angelina. Pero no pude averiguar mucho porque la señora que me informa llevaba mucha prisa. Sí, pero, ¿qué piensa ella de mí? Ah, no. Se ha convencido que es mejor que esté usted cerca de Fonseca. ¿Así puede conocer mejor sus planes? Me da gusto que piense así. ¿Y José? También confía en usted. Igual que los otros. Está bien. Mire. Precisamente allí está. Mingo, 13 de noviembre de 1244. Descanse en paz. Pero adentro no hay ningún féretro. O se lo llevaron o nunca ha habido ninguno. O si le digo que la cosa está re misteriosa. Cayó fuera del cementerio. Ven, vamos. Hay que buscar herramientas por aquí para escarbar. Mingo, noviembre de 1244. Ahora sí sabemos que fue asesinado. Y con una bala de oro. Sí, pero ¿por quién? Por Fonseca. Ya no me cabe la menor duda. Vamos a denunciar este crimen a las autoridades. Con toda esta agua bien distribuida no habría nunca miseria en Pueblo Viejo. Pero ahora ya sabemos que el intento de distribuirla le costó la vida a Mingo. Pues por lo visto Cándido Fonseca asesinó a Mingo, ¿no es así? Seguramente. Le estorbaba en sus planes. Pues fue muy listo, haciendo creer a todo mundo que murió en un accidente. A todo mundo no. Angelina sospecha otra cosa. ¿Y lo de esta represa? Eso está muy claro. Fonseca la utiliza para inundar Pueblo Viejo cada vez que quiere. Obligando a la gente que se vaya para que le venda sus tierras, ¿no? Exactamente. Lo que no acabo de entender es lo del ánima solitaria. Pues a nosotros nos ha ayudado mucho. Acuérdese que ella fue la que nos señaló dónde estaba la tumba de Mingo, fuera del panteón. No, y según se ve, se ha convertido en la protectora de los campesinos después de la muerte de Mingo. Caray, nunca me imaginé que hubiéramos descubierto tantas cosas estando al servicio de Fonseca. Y además me he ganado la confianza de Angelina, enemiga mortal de su hermano. Los vi desde el despacho y me imaginé que sucedía algo. No, es que andaba yo enseñándole la represa aquí a Pedro. Oiga, aquí fue donde sufrió el accidente aquel Mingo. Sí, parece que andaba curioseando algo. ¿Curioseando qué? Nunca he podido saberlo. Pero es peligroso curiosear por aquí. ¿Peligroso por qué? Me lo pregunta como si yo lo supiera. Es el río el que podría contestar. Pero el río no habla porque está seco. Bueno, hasta luego. Y les aconsejo que no visiten mucho este lugar. Es muy peligroso. Ahora estoy convencido de que a Cándido Fonseca no le conviene que nadie conozca el funcionamiento de las compuertas de la represa. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Desentrañar este misterio? Mira, tú te vas para la hacienda. Y mucho ojo, Pedro. Yo voy a casa de Lola Bermúdez. Está bueno. Bueno. ¡Lola Bermúdez! ¡Lola Bermúdez! ¡Lola Bermúdez! René, quiero decirte algo. Solo podré irme contigo con una condición. Dime, mi vida, lo que tú quieres. Que nos casemos en el primer pueblo. ¿Veos que pensaba que en la capital podríamos hacer una boda más bonita? No quiero lujos. Lo que quiero es no ofender la memoria de mi madre. ¿Cómo te atreves a sorprender la buena fe de esta muchacha? ¿Y a usted quién lo mete en esto? En mi vida solo mando yo. Y a usted no le importa lo que yo haga. Mari Carmen, vete a tu casa antes de que llegue Lola. Yo me voy a entender con este caballero. Ya oyó la opinión de ella. Así que no se meta en lo que no le importa. ¿O es que tiene algún derecho sobre ti? Ninguno. Solo es amigo de mamá y de José. Lo que pasa es que es un intrometido. Y no tiene ningún derecho. Ese derecho me lo voy a tomar yo. Y a ver si puede quitarmelo. Por segunda vez, Mari Carmen, no ofendas a quien ha sacrificado su vida por ti. Es que yo amo a René y no puedo seguir viviendo en esa casa. Además, ya le dije que no se mete en lo que no le interesa. Muy bien. Si realmente lo quieres, ¿no crees que habrá alguna forma más digna de salir de tu casa? ¿Cuál? El matrimonio. Claro que nos íbamos a casar. Bueno, me parece muy bien. Entonces los llevaré al pueblo y en cuanto se casen los dejaré solos. Eso es lo que yo te propuse. Casarnos en el pueblo cercano. ¿Verdad, René? Usted no va a acompañarnos a ninguna parte. Quieras o no, yo formo parte de la corte nupcial. Vamos. Pero es que yo no voy a casarme. ¿Cómo? Quiero decir que por lo menos así no. ¿Pero lo estás oyendo? ¿Te das cuenta de que nunca se va a casar contigo? Usted no es quien para juzgar mis intenciones. Basta ya, René. Basta ya de infamias y de mentiras. Creíste que me ibas a deslumbrar con tu dinero. Pero te equivocas. Maricarmen. Yo he oído bastante. Puedes arrepentirte después. Vete, déjame en paz. Vamos, Maricarmen. Ese malvado no merece una lágrima tuya. Dale gracias a Dios de que reaccionaste a tiempo. ¿De usted, Moncada? Que me hizo ver la realidad. Toma. Escóndela. Que Lola no se dé cuenta de nada. ¿Cómo te has atrevido a venir a verme? Porque necesitaba hablarte. Maricarmen me desprecia por culpa tuya. ¿Y a mí qué me importa eso? Que tengo yo que ver con tus líos. Sí, es verdad. Eso no te importa. Como no te he importado yo nunca. Como no te importa nadie ni nada. Sino tu maldita ambición de riquezas a costa del dolor y el sufrimiento de muchos. Por eso te odia, Maricarmen. Y por eso te odian todos. ¡Cállate! No quiero oírte más. Vas a tener que oírme, padre. Aunque solo sea por última vez. Tu vida entera la has dedicado a amasar con sangre y lágrimas. Una inmensa fortuna. ¡Nierdes! ¿Y qué has logrado con eso, padre? Que hasta tu propia familia reniegue de ti. ¡Cállate, te digo! ¡Y lárgate! Está bien, papá, Mire. Pero no te olvides que si soy como soy es porque tú me has hecho así. Que te hizo enfurecerte, ¿sí? Son cosas mías que a ti no te importan. Sí me importan. Vino a reclamarte porque no le das agua al pueblo, ¿verdad? Yo también vengo a decirte que lo que haces es criminal. Pero no te preocupes, que el pueblo tendrá agua otra vez. No irás a decirme que tú también... Yo también estoy contra ti. Pues para que veas que no les tengo miedo. Mira. Yo puedo abrir y cerrar las compuertas de la represa desde aquí a voluntad. Entonces el agua que ahogó a Mingo, tú la soltaste desde aquí. No digas tonterías. Mingo murió en un accidente. Todo el mundo lo sabe. Pero tú lo amenazaste porque quería casarse conmigo. ¿Quién se acuerda de eso? Yo, que lo he tenido presente siempre. Tú mataste a Mingo para que no pudiera disputarte lo mío. Si hubiera sido así, vienes a darte cuenta un poco tarde, hermana. ¿Quién sabe lo haya comprobado precisamente cuando debía? Pedro, creo que ya los encontré. ¿Y no hay peligro con la corriente? Pues si lo hay, ni modo. Esa gente necesita agua y vamos a dársela. ¿Cómo que ni modo? ¿Y si nos quedamos, hay pegadotes? No, hombre. Por eso traje esta tabla. La madera es aislante. Alguien viene, oye. Milano, hazte por acá. El panado le ap pressures. ¡Ahhh! ¡I 베idoro, no! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡F…¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡S caracterable!!! No nos vieron. Vamos a seguirle. Sí, aquí están. Estos son los cables de que me habló Angelina. Deben ser los de las compuertas. Mañana le vamos a dar una sorpresa a Cándilo Fonseca. Vamos a tapar esto como sea. Ándale, ayúdame. Quiero que me acompañes a ver, Angelina. Deseo hablar contigo. ¿Qué tengo yo que hablar con esa mujer? Mi madre, tienes que ir. Por lo que más quieras. ¿Puede saber ella algo de mi madre? Creo que sí. Que ella puede decirte quién fue. ¿Y por qué ha de ser ella y no tú la que me lo diga? Porque ese fue el convenio con tu madre. Por favor, no me hagas más amargo este momento. No sabes lo que me cuesta enfrentarme con la realidad. Está bien. Voy a arreglarme para acompañarte. Conoc για variasあります. Algo. Beleza. Espolisa hum量. Salta. floats. ¿Quién es? Soy yo, Lola Adelante Cierra la puerta, Lola, por favor María Carmen Tú eres María Carmen, ¿verdad? Qué bonita eres Gracias, señora Pero siéntense, por favor ¿Y no te extrañó mi deseo de hablar contigo? Es que después de 20 años de vivir tan cerca Nunca se interesó usted por mí Eso es lo que tú crees Sin embargo, yo estaba más cerca de ti De lo que tú misma te puedes imaginar ¿Y por eso pensó que yo me interesaba En el dinero de su sobrino René? Es todo muy distinto de lo que tú supones ¿Qué hace aquí el retrato de mi padre? Y la fecha en que murió Es El día que murió Mingo ¿Y por qué se detuvo en esa fecha? ¿Por qué no siguió arrancando las hojas? ¿De veras quieres saber por qué? Sí Porque ese día Se detuvo mi vida Mamá Hija Hijita de mi alma Patrón Lola Bermúdez y la señorita Mari Carmen Están en la recámara de la señorita Kelina Pero cómo se atrevieron Voy a echarlas de esta casa Tu padre y yo Nos casamos secretamente Para que Cándido no lo matara Luego Como yo no podía tenerte conmigo Para que mi hermano no se enterara Esa mujer A quien no tenemos como pagarle Todo lo que hizo por ti Te cuidó como una madre ¡Angelina! 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 Alguien abrió las compuertas de la represa Avisa a la gente que está lista Esto debe ser obra de Moncada Yo voy a buscar Ya avisé a los campesinos que hay agua En lo sucesivo podrán tener la que quieran Aprovechen ahora para irse Si Cándido ve a Mari Carmen ahora sería capaz de cualquier cosa Que Dios te bendiga, hija mía ¿Puedo explicarme eso? ¿Qué cosa quiere que le explique? Su deber como capataz Era no dejar que rompieran los cables Y su deber como humano Es no tener almacenada esa agua Mientras las gentes se mueren de sed Ya me lo imaginaba Con que usted fue, ¿verdad? Pues aquí las traiciones Se pagan con la vida ¿Por qué lo hizo, damasón? Una cuenta vieja que se paga, Moncada Mi hijo Mingo ha sido vengado Me entregaré a las autoridades Por favor, recojan el cadáver de Don Cándido Lo llevan a la hacienda Vamos Tendrá que perdonarme, Moncada Solamente Lola y Carlos sabían mi secreto Es que yo siempre pensé que usted Fingiéndome paralítica Podía ayudar más a los campesinos Ya que me enteraba de todos los planes de mi hermano Sin que él pudiera sospechar de mí Realmente es usted admirable Todo lo hice por ella, Moncada Pero ahora Dios ha hecho el milagro De que podamos estar juntas Y el ánima solitaria También tomó parte en esto, ¿no? El ánima solitaria ha muerto, Moncada Pero nadie sabrá quién era Para que no pierda el sentido simbólico que tenía Mari Carmen Que seas muy feliz Gracias, Moncada Hemos venido a despedirlo Gracias Tuve razonado confiar en usted, Moncada Ha devuelto la felicidad La alegría a pueblo viejo Adiós En lo sucesivo tú cuidarás De que haya justicia y orden en este pueblo Pierda cuidado, Moncada Don Anselmo Adiós, hijo Y buena suerte Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Pues ahí tienes la represa, Pedro Nunca más volverá a haber hambres Ni miseria en pueblo viejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!